Ay hijo de su pinche madre, este es un notivergas Hay un chingo de noticias por eso, este es un notivergas Lamentablemente estoy muy muy crudo, ayer se armó la tremenda parapeta Es por eso que me dio flojera poner acá, poner mi copo, la mesita, así como fue un noticiero Me dio pinche flojera porque estoy crudo Perdóneme, soy un humano Uno muy perverso Perdóneme, soy un humano Uno muy perverso Pero aquí está el notivergas, noticias venosas punzantes Ah pero en serio me duele mucho la cabeza compas Y luego todavía tengo que editar No, no, es que ayer si me puse bien pendejo Se me pidió la cartera cabrón Hasta que el pinche Oxxo, ¿Dónde está mi cartera puto cajero de Oxxo me la robaste? Me robaste mi cartera y no, resulta que mi cartera estaba en el horno de microondas Por alguna razón, ahí estaba Pero empezamos, bueno bueno La primera noticia El Real Madrid, equipo español que muchos mexicanos siguen nada más por querer encajar Nada más por hacerse los internacionales En serio no hay nada más ridículo que un americanista que también le va al Real Madrid Es como ver a un indigente usar gel para manos En serio, no cuadra Güey, si de verdad eres fan del Real Madrid Ni cagando ves partidos de la América No ves la Liga Nacional Si eres muy fan del fútbol europeo Ves ese fútbol y ya, porque es el mejor No sean villamelones, en serio Ay, yo le voy a la América, también le voy al Real Madrid El asunto es que el Real Madrid está en polémica Pues le regalaron un penal Con el cual pasaron a las semifinales de la Champions La Champions Otra vez en todas las redes sociales Cristiano Ronaldo no lo bajan de Dios Es que siempre hace una jugada, Dios Ya estornudó, Dios Se hace una quesadilla, Dios Lo hizo como un Dios Se blanquea el ano, es un Dios Porque Cristiano Ronaldo es un homosexual O sea, sí, sí, Cristiano Ronaldo es un crack De los mejores jugadores de la historia Pero todos sabemos que solo hay un Dios Y eres el pelusa Maradona Ese sí es un Dios, cabrón Maradona, carajo Pero sigue la polémica de Real Madrid Equipo sucio Pasó con trampa La segunda noticia verga se les traigo El excandidato a la presidencia de la República ¿Se acuerdan de Quadri? ¿Recuerdan a este superútano? El güey de lentes que parecía Ministro de música de prepa abierta Sí, el sujeto que propuso en el debate Hablar sobre la legalización de la marihuana El mismo que le miró los bellos glúteos A la innecesaria de Khan En el debate ya de seis años Quadri Ah, pues este imbécil monigote Le propuso a los nuevos candidatos a la presidencia Que propongan prohibir el reggaetón ¿Se imaginan si el peca dice? Si llego a la presidencia Voy a prohibir el reggaetón No, pues no mames Todos sabemos que la mayoría de la gente Que bailar reggaetón Pues son de clase baja ¿Le vas a quitar su soundtrack de vida A la gente de clase baja? No, prohibir el reggaetón Tampoco Yo diría mejor que censuran el reggaetón Hay unas letras muy espantosas Pero que el Hagan ilegal el reggaetón No, compa Eso está estúpido Quadri Te metiste mucha mota, Quadri Eso es lo que pasa Pero en serio Mucha gente de escasos recursos Ama el reggaetón Es así como su música clásica Así tal cual Lo valora tal cual Si ofendes al reggaetón Es como ofender su forma de vida Y pues no, cabrón Por eso Mejor hay que llevarla en paz Con que no se me acerque esa gente Ya con eso me doy Al carajo Tercera noticia salvaje El maldito mono capuchino Fue capturado por fin Después de una semana en libertad Por la selva de concreto De Ciudad de México Unos infelices Lograron capturar Al pinche mono piojoso Ya lo regresaron Al zoológico de Chapultepec Donde pertenece el infeliz Pero antes de regresarlo Se lo revisaron acá Los médicos lo checaron Y el monito Está sano Un poco flaquito Porque no comía mucho Cuando andaba debajo el cabrón Pero está sano Un changuito Este infeliz mono capuchino Vivió muchas aventuras Los últimos días Y es muy popular Y por supuesto Los pinches momazos Nos hicieron esperar Del mono capuchino Es por eso que Aquí a continuación Les pondré algunos momazos Del mono capuchino Disfrúntenlos El mono capuchino El mono capuchino Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.